La Asociación de Jubilados de Napo fue creado en 1997. Dentro de la Galería de Presidentes encontramos seis fotografías, entre ellas don Gerardo Lugo que fue el primero en dirigir este gremio. En la actualidad esta dignidad la preside Osvaldo Bravo, quien nos cuenta que sobre el objetivo fundamental de este gremio es agrupar a pensionistas y jubilados para disfrutar de lazos de amistad y compañerismo. Queremos invitar y así lo hacemos a las personas jubiladas de cualquier situación de la provincia que deseen integrarse a nuestra sede para que participen. Tenemos nosotros cursos, tenemos actividades físicas, tenemos paseos inclusive y ahora mismo estamos programando un paseo de tal suerte que sería muy oportuno que todos los jubilados y pensionistas se integren a nuestra asociación. Sin duda los asociados desde que se creó la agrupación se han beneficiado de distintas actividades como la atención médica, bailoterapia, capacitaciones y la organización de paseos a distintos lugares dentro y fuera del país, quienes nos cuentan sus anécdotas. Tuve aquí una acogida muy buena de las compañeras, he tenido bailoterapia, cocina, hemos tenido paseos, he conocido se puede decir el Ecuador. Y yo sí realmente he disfrutado mucho los paseos con las compañeras, nos hemos vuelto a reencontrar compañeras de colegio, compañeras de trabajo. Después de salir ya jubiladas de nuestro trabajo, ha sido un espacio que nos han dado para poder disfrutar de la compañía de nuestros amigos. Entonces yo sí les diría que por favor que si pueden asociarse sería muy bueno aquí la caridez con la que se recibe y todo es excelente. La importancia de sostener vínculos de amistad es imperante ya que el apoyo emocional que estos brindan incide en la mejora del bienestar subjetivo de la persona mayor, quienes dieron su vida en su trabajo y hoy es tiempo de disfrutar de una amistad y enlazar vínculos de aprecio y compañerismo. Una de las reuniones establecidas será el lunes 2 de septiembre a las 3 de la tarde en su sede de la asociación. Tenemos el salón este que es lo más importante y que debemos darle uso porque aquí tenemos amplio local para realizar estas actividades. El ejemplo es la cordialidad, la amistad y la hermandad. Invitamos a esa hermandad jubilada y pensionista para que nos acompañe a esta asociación. Por eso quiero hacer una invitación pues a todos los jubilados y pensionistas que se unan a nuestras filas y engrosar esta asociación que tenemos. Para mayor información pueden comunicarse al celular 098-460-6393 o acercarse a la sede que se encuentra ubicada en el barrio central en la calle Frente Atena Visión. Sus asociados buscan que más jubilados y pensionistas se asocien para que puedan disfrutar de los beneficios que tienen. Con edición de Timoteo Chimbo informó Rocío León, Noticias al Día. ¡Gracias!